¡Oh, shit! Momento para jugarse la vida Tienes que darlo todo, chico, en cada partida Manten los ojos abiertos que rifles en cada esquina ¡Juego cruzado! Te tengo en la mira No te esconderás en los arbustos ni los pies Te tienes que ir por el agua así como los peces Tienes que darlo todo para ganar la partida ¡Juego cruzado! Te tengo en la mira Vamos a echarle una partidita, ¿no? Estoy en un lugar limitado en el concepto No puedo escapar ni morir en el proceso Fui diseñado solo para volar sesos Y subir de nivel, matando desde el comienzo Caigo del avión, debo buscar un sustento Ponerme trucha de que nadie venga y me haga puerco La armo con un casco y voy a buscar un chaleco Como dice Jordan, lo que seas bueno Debo estar la lenta de que nadie me dispare Que no venga nadie porque si me matan puede ser que gane Que si me encuentro puro niño puñetal Los voy a matar utilizando mi escopeta Así que ponte verga que conmigo nadie se mete Porque sabe que me vuelvo loco usando mi machete Los voy a atropellar con la camioneta Así que pexa va porque la zona se mueve Debo ser silencioso cuando me acerco al rival Porque si tiene lanza granada mucho va a matar Creo que nos dos debemos de arriesgar Ni pedo hermano, la voy a rushar Voy a buscarme Scar y una pistola X Me van a decir que por esta rolita ya soy friki Pero me gusta darle kill a muchos buses Y seguiré jugando cuando tenga mi yacuzzi Es un buen momento para jugarse la vida Tienes que darlo todo chico en cada partida Manten los ojos abiertos que rifles en cada esquina Juego cruzado, te tengo en la mira No te esconderás en los arbustos ni los pies Te tienes que ir por el agua así como los peces Tienes que darlo todo para ganar la partida Juego cruzado, te tengo en la mira Me estoy culando es que un cabrón me disparó Pero vienen al pendejo porque respondí y huyó Será por los nerviosos que yo les pongo Pa' tener doble pita me voy a comer los hongos Que yo me encuentre en el camino Porque ganar esta partida será mi destino Encontré un frango tirador, todo va a ser un comino Porque me comí los hongos como si fueran creminos Un nuevo mapa, debemos gobernar Me encuentro solo, a mis cuadros no acaban de matar Voy a buscar a los busis y me los voy a violar Y la caga de armamento la voy a vaciar Camperos se encuentran muy bien guardados Pero pasa el tron y los deja como envergados No les recomiendo jugar esto, bien drogados Que no llegarán a factory y es fuego cruzado Y la actualización, solo es un motivo más Para hacer esta canción Pero hay que ponerse vivos para acabar la misión Si yo bofo y en el grito son mi escuadrón Si me llegan a matar, no es porque este piojo wey Es que se apagó mi cel, o si no es que me lagué Porque yo hago todo para subir de nivel Más gametes, más doritos y más florecitas, men Es un buen momento para jugarse la vida Tienes que darlo todo, chico, en cada partida Baten los ojos abiertos, carrifes en cada esquina Fuego cruzado, te tengo en la mira No te esconderás en los arbustos ni los pies Te tienes que ir por el agua, así como los peces Tienes que darlo todo para ganar la partida Fuego cruzado, te tengo en la mira Los tengo en la mira Tú ya sabes quién es este pinche pato, cabrón Tú ya sabes quién es este pinche pato, cabrón ¿Desde dónde? Tú ya sabes M.I.S. Producciones Es Mr. Noise M.I.S. Producciones Es Diffy No es por alucinar ni nada, pero Siento que nos vamos a pasar un poquito de verga con esta rola Dice más o menos así, va Es un buen momento para jugarse la vida Tienes que darlo todo, chico, en cada partida Baten los ojos abiertos que rifles en cada esquina Fuego cruzado, te tengo en la mira No te esconderás en los arbustos ni los pies Te tienes que ir por el agua, así como los peces Tienes que darlo todo para ganar la partida Fuego cruzado, te tengo en la mira Vamos a echarle una partidita, ¿no? Estoy en un lugar limitado en el concepto No puedo escapar ni morir en el proceso Fui diseñado solo para volar sesos Y subir de nivel, matando desde el comienzo Caigo del avión, debo buscar un sustento Ponerme trucha de que nadie venga y me haga puerco La armo con un casco y voy a buscar un chaleco Como dice Jordan, lo que seas bueno Debo estar a la lenta de que nadie me dispare Que no venga nadie porque si me mata puede ser que gane Que si me encuentro puro niño puñetal Los voy a matar utilizando mi escopeta Así que ponte verga que conmigo nadie se mete Porque sabe que me vuelvo loco usando mi machete Los voy a atropellar con la camioneta Así que pexa va porque la zona se mueve Debo ser silencioso cuando me acerco al rival Porque si tiene lanza granada mucho va a matar Creo que no nos debemos de arriesgar Ni pedo hermano, la voy a rushar Voy a buscarme Scar y una pistola X Me van a decir que por esta rolita ya soy friki Pero me gusta darle kill a muchos buses Y seguiré jugando cuando tenga mi jacuzzi Es un buen momento para jugarse la vida Tienes que darlo todo chico en cada partida De los ojos abiertos que rifles en cada esquina Fuego cruzado, te tengo en la mira No te esconderás en los arbustos ni los pies Se tienes que ir por el agua así como los peces Tienes que darlo todo para ganar la partida Fuego cruzado, te tengo en la mira Me estoy culando, es que un cabrón me disparó Pero vienen al pendejo porque respondí y huyó Será por los nerviosos que yo les pongo Pa' tener doble pita me voy a comer los hongos Que yo me encuentre en el camino Porque ganar esta partida será mi destino Encontré un frango tirador, todo va a ser un comino Porque me comí los hongos como si fueran creminos Un nuevo mapa, debemos gobernar Me encuentro solo, a mi escuadrón acaban de matar Voy a buscar a los pusis y me los voy a violar Y la caga de armamento la voy a vaciar Camperos se encuentran muy bien guardados Pero pasa el tron y los deja como envergados No les recomiendo jugar esto, bien drogados Que no llegarán a factory y es fuego cruzado Y la actualización, solo es un motivo más Para hacer esta canción Pero hay que ponerse vivos para acabar la misión Si yo bofoy en el grito son mi escuadrón Si me llegan a matar, no es porque este piojo wey Es que se apagó mi cel, o si no es que me lagué Porque yo hago todo, para subir de nivel Más gametes, más doritos y más florecitas, men Es un buen momento para jugarse la vida Tienes que darlo todo, chico, en cada partida Bate los ojos abiertos, carrifes en cada esquina Juego cruzado, te tengo en la mira No te esconderás en los arbustos ni los pies Te tienes que ir por el agua, así como los peces Tienes que darlo todo para ganar la partida Juego cruzado, te tengo en la mira Juego cruzado, te tengo en la mira ¿Quién es este pinche pato cabrón? Desde donde, tú ya sabes M.I.S. Producciones Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!